Solo en la autopista Narcisa de Jesús o Terminal Terrestre Pascuales, hablamos de esa autopista, se ha incrementado el número de citaciones por exceso de velocidad, esto en el mes de marzo. Y les cuento que justamente esta es la primera causa de accidentes en el puerto principal. Así lo han detallado los datos estadísticos de la ATM. El número de citaciones emitidas por exceso de velocidad en autopista Narcisa de Jesús, también conocida como Terminal Terrestre Pascuales, aumentó en el último mes. Según reportes de la Agencia de Tránsito Municipal, en enero se registraron 330, en febrero 348, en marzo 488 citaciones. Mire, cuando hay una pista como la Narcisa de Jesús, que es amplia, no obstante la señalización, no obstante las cámaras de seguridad que tenemos para el control de la velocidad, lamentablemente volvemos a lo mismo, ¿no? Que irresponsablemente se imprime velocidad y las consecuencias son funestas. Según habitantes de urbanizaciones y sectores aledaños a la autopista, muchos conductores han convertido en una pista de carrera a esta vía, donde de acuerdo a lo establecido, el límite de velocidad para vehículos pesados es de 70 kilómetros por hora. Y para livianos, 90 en el carril central y 50 en el lateral. En esta autopista hay demasiados accidentes, que a mí me toca ayudarlas a las personas atropelladas, ponerlas a un lado de la vereda para que no venga el otro carro de atrás y los atropelle. Y justamente manejar exceso de velocidad es la primera causa de accidentes de tránsito en Guayaquil, de acuerdo a la ATM. La segunda es no respetar las señales reglamentarias. La tercera, conducir un vehículo bajo efectos del alcohol. Y la cuarta, no mantener la distancia prudencial. En todas, la responsabilidad es del conductor. Nosotros podemos poner cámaras fotomultadoras, podemos poner vehículos para el patrullaje, agentes civiles, pero si el cambio no viene de la ciudadanía, lamentablemente van a seguir ocurriendo este tipo de cosas. Por eso es que decimos que el cambio es contigo. La movilidad en su conjunto la hacemos muchos. De acuerdo a las estadísticas que maneja la institución, en estos tres primeros meses del año se registra un decrecimiento en el número de accidentes en comparación con el año anterior, de 984 en el 2015 a 918 en el 2016, informó Luziola Salazar.